Señores, ahí están. Otra cosa, si a ti te llega un mensaje de WhatsApp, si te llega un mensaje de WhatsApp que del banco o de una paquetería de DHL, de Escafeta, si tú mismo sabes que no compraste nada, ¿para qué le juegas al vivo? Por jugarle al vivo y pensando, ay, ahorita me quedo con el paquete. El paquete es el que te van a meter, güey. ¿Por qué? Porque te están clonando tu WhatsApp, haciéndote creer que tienes un crédito, que una tarjeta, que un paquete que te enviaron de Escafeta, de DHL, no te lo han podido entregar, que te reportes y ahí es donde te piden un código que te hacen que te llegue y es de WhatsApp y te clonan tu WhatsApp. Tengan cuidado. Por andar buscando créditos, te chingan. Por andar buscando o por querer agandallar un paquete que tú sabes que nunca has comprado y que sabes que no estás esperando nada, te chingan. Entonces, cuidado con los mensajes que te llegan, diciéndote que tu paquete no pudo haber sido entregado, que mamá y media o de banco o de alguna chingadera. ¿Por qué? Porque al momento de picarle, te clonan tu teléfono. Entonces, es lo que está pasando ahorita con WhatsApp, están clonando a la gente y después de que te clonan tu teléfono, le empiezan a hablar a todos tus contactos a pedirles dinero como si fueras tú. Entonces, cuidado con eso, con todo, con la clonación de WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!